¿Qué tal amigos de PTR Producciones? Mi nombre es Paul Torres. Me encuentro esta noche en el Teatro Auditorio Miraflores. No he venido meramente de paseo, sino que voy a conversar con los actores y las actrices quienes están hoy mismo a punto de estrenar la función teatral strip poker. Así que vamos a conversar un poco con ellos para que nos cuenten sobre esta función que están por estrenar y por supuesto que nos hablen de sus personajes y todo aquello que quieran compartir con nosotros. Me encuentro aquí bastante cerca con el actor Fernando Pasco y también está ahí Nicolás Fantinato. Ellos son actores bastante conocidos y pues vamos a permitir que ellos nos comenten un poco acerca de esta función que hoy está de estreno. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya lo dijo Paul. Mi nombre es Fernando Pasco y mi compañero Nicolás Fantinato. Estrenamos nuestra obra que se llama Strip Poker. Es una comedia bastante hilarante de la cual se trata de dos parejas que prácticamente vienen a conocer a una pareja vecina e intercambiar algunas cosas y luego se proponen hacer un juego de póker en el cual después van a salir a relucir algunas cosas ocultas que ustedes se van a tener acá en la obra. Claro, es una comedia de situaciones, ¿no? Donde vamos a ver cómo se llevan los vecinos sobre todo, ¿no? Ustedes seguro tienen vecinos, ustedes saben de lo que estamos hablando, ese vecino que prende la radio a las 4 de la mañana, ¿no? O ese que cocina una parrillada justo donde has lavado tu ropa y la estás secando, ¿no? Esos vecinos, tan lindos, tan bonitos los vecinos. Nosotros justo lo vemos en el tono de comedia, vemos todas estas relaciones entre vecinos y además vamos a conocer los secretitos que cada uno guarda porque aquí donde ves esta cara que no mata ni una mosca tiene sus secretitos. Todos tenemos algo que esconder, como dicen los personajes. Así que no se pueden perder esta obra que les va a encantar. Así es, ¿dónde estamos? Estamos en el Auditorio Miraflores, estamos solo los viernes y sábados a las 8 y 30 de la noche. El Auditorio Miraflores, por el caso de la Avenida Larco, 1150, Miraflores en el sótano. Y por si acaso estamos haciendo algo súper especial, ahí están escuchando parte de la música que entra en la obra. Estamos haciendo ventas especiales para grupos. Si tú tienes un grupo de más de 10 o de repente tu colegio, de repente tu instituto, tu trabajo, tu universidad, tu equipo de las pichangas de los miércoles, tu club, etcétera, 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 llamen al teléfono 9929-82067. Nuevamente. 992-982067. Ahí pueden hablar con Clarita y pueden recibir un súper descuento, un súper, súper, súper descuento cuando son grupos mayores de 10 personas. No se olviden, estamos viernes y sábados de julio y hasta el 26 de agosto. No se la pueden perder. Y en este momento me encuentro con las actrices de la obra de teatro Street Poker. Como dijimos antes, pues estrenan hoy. Así que vamos a tener el gusto de conversar un poco con ellas para que nos cuenten y nos expliquen de qué se trata esta obra. Pero sobre todo sobre sus personajes y, bueno, todo aquello que ellas nos quieran adelantar sobre esta función. Aquí me encuentro entonces con la actriz Caterina Sánchez. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, sí, yo soy Caterina y mi personaje es el de María. María es una persona de su casa, muy tranquila, muy hacendosa. Y tiene una gran frustración que no se las puedo contar porque tienen que venir para ver cuál es, porque ese es el asunto. Pero ella ama a su esposo, quisiera tener una familia grande. Y ahí lo dejo para que ustedes vayan imaginando después cuál es su secretito, ese secretito, ese trapo sucio que va a verse en el juego de Street Poker. Así que, seguimos. Y también, como vengan en pantalla, nos acompaña la actriz Ena Luna, quien también forma parte del elenco. ¿Qué tal, Ena? Cuéntanos un poco sobre tu personaje. ¿Cómo estás? Gracias por la entrevista. Bueno, mi personaje viene a ser un poco la contraparte de María, ¿no? María es un poco más dulce, más cariñosa, más extrovertida, o muestra sus emociones. Yo soy un poco más hermética, un poco más contundente, media Hitler, pero también tengo mis secretitos, ¿no? Y vengo a su casa, yo soy la invitada a su casa con mi marido, y venimos para una cena tan tranquilita que no nos imaginamos todo lo que va a pasar en esa cena. Va a ver hasta borrachera. Inviten a verla. Ah, por supuesto. Estamos en el Teatro Auditorio Miraflores, Larco 1150, desde las ocho y media, y nos encontraremos todos los viernes y sábado hasta el 26 de agosto, ¿no? Y las entradas en Join Us, no se olviden. Ahorita creo que todavía siguen en el pre-venta, así que aprovechen, ¿sí? Por supuesto. Y como nuestros amigos dijeron, si tienen grupos o algo, llamen o escríbanos, y si quieren venir y de repente no tienen todo el presupuesto, nosotros acá les vamos a dar una mega descuento, que no se escriban nada más. No se arrepentirán, se van a divertir toda la obra de pe a pa. Así que los invitamos, están cordialmente invitados. Así es.